Muchas gracias. Sí, Pepe, si querés la próxima me corro, digo por su... Pepe, yo creo que estamos un poco excedidos del tiempo. Muy bien lo de Mariana, pero... Sí, 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 perfecto. A mí me están resongando... Bueno, está bien, vamos al chiste de hoy. Yo que tenía un chiste bomba, pero... A ver, dale, ¿cómo es el chiste? No, no, Víctor Hugo, no tenemos tiempo. Primer acto, primer acto, al presidente de la nación se le escapa un puff. Segundo acto, al presidente de la nación se le escapa un puff. Y tercer acto, al presidente de la nación se le escapa un puff. ¿Cómo se llama la obra? Un flato, digamos. ¿Cómo se llama la obra? Gas del Estado. Está muy bueno, está muy bueno. A mí no me diga que a ustedes nunca se le escapa... A ustedes se le escapa... Está genial.